Bien, oye Mordaz, me preguntaban MCs por qué tanto odio Y aún preguntan Así es, todavía preguntan Por eso mismo Por la ignorancia Por lo podrido y muerto de algo a lo que llaman movimiento En cambio nosotros no representamos una masa Y la masa no representa Tomamos la función de escarmiento Y alejándonos del hip hop de mierda Un dura pelea Que empuñando el micrófono se vuelve placentera Nena, como escribir un poema entre tus piernas Acariciar tu blasfemia Manosear tu orgullo Y penetrar tu mentalidad quinceañera Entonces Sé un nacer, sé el cáncer Con un sampler Tus oídos de escocer Bebé, este nene tiene planes Para que seas grande Bebe mi sangre, come mi carne Oye al poeta El río está en la calle Respira mi aliento Lento estoy dentro Mi Dios Siéntelo, soy yo Un lobo Palabras de plomo El sátiro en el bosque Otra niña Otra ninfa Otra sílfide Otra víctima Para mí Y para ti Esta party De my company Así es A mí es Mis lápices Se dan al papel Tu piel contra mi piel Bebes mi miel Bebo tu miel Pero debes saber Abejas van de flor en flor Y solo importa el polen Placer, dolor Odio, amor El que la vive la escribe Los otros anotan lo que mis labios dicten Vamos, nena ¿Qué me dices? ¿Cómo no? Aunque era un bidón Tito del patrón Acá cambia desde el poema Ebrio Dios inicio Las botellas Darle a las doncellas Lo que ellas quieran Yo escribiré poesía muerta Escribiré en tu cuerpo desnudo Con sangre Mis letras Ebrio Serán tus lágrimas Serán tus piernas Las que con calma Se separarán ¿Qué esperaban? La erección mía Estoy acá Rosales Tende ojos de campeón Mente inexorable Penetración Es lo que se elabora Es un rap lleno de odio Ven tú sola y demora ¿Y ahora qué es? Sementes lobos Prueba esto Quizá te excite O te rompa tus oídos Dicen Que abundan lobos Bajo un campo ya minado Dicen Que danzan hombres de odio Bajo un cielo triste Imagínense Libra 12 de octubre Imagínense Ira Que ya es costumbre Un dos dedos Cortarte sería poco Afectamos e infectamos Tus hip hop Te ve muy mal Locos Con la mierda Emputecida Reventarás en escena El placer lo trajo Mordar Más que un derrame cerebral Serenarse Y secarse el sudor Pudor en putas Antes de salir A una tarima Me preguntan ¿Cómo poder hacerlo bien? ¿Cómo sobresalir? No serás mejor que yo Pero puedes hacerlo así Drogándote Masturbándote Pronunciándome Podrás tener un buen orgasmo Contemplándome Ahogados MCs En un eterno mar inexorable Ahorcados en cordeles Que razón Baño con sangre Como para darte cuenta Que es demasiado tarde Que eres un hijo de puta Tu cinta hoy se arde Arden de impotencia Hoy la inapetencia Es primordial LA No trajo condolencias ADB El sátiro Y el hombre lobo Una perfecta canción Viviendo del placer y el odio Como mujer Encuentro su trabajo Apasionado Crudo Solicitante Vivo del odio en la conciencia Cargado de placeres Plasmados en vivencias Dudas refleja tu existencia Dudas refleja tu conciencia Más la suma de impotencia Vivo del odio en la conciencia Cargado de placeres Plasmados en vivencias Dudas refleja tu existencia Dudas refleja tu conciencia Más la suma de impotencia Seguimos haciendo rap Bajo la luna Un tabler excelente Que nos acompaña Esta tarde te asusta Mi placer Pues puedes verme desmerecer Retroceder No Reconocer a quien es sabio Tus labios menores Pues dejarán entrar Al inexo Justificador de MCs Que solo sabe yacular La puta mierda No agradable La sucia mierda Vomitada Que tu haces Placer Placer Un micro Y ver tu cuerpo Amanecer Desnuda el verso Y traga Acaricia y nada En lagunas Lagrimales de Rosales Vamos del verso Hablen De placeres Odio Oscuridad Lobos En un papel escrito Razón Mi puño Lanza un grito Mi voz Se oye desnuda Entre aullidos Y vicios Es un oído Sensible a perjuicios El precio de la ignorancia Se paga con llanto Se cobra con odio Se mueve Entre tantos capítulos Del mismo episodio Pocas palabras Avalan Las malas lenguas A prueba El placer de ver vencer Está el honor de una razón O mil razones Claman por el premio Nobel Prueben mi sustancia Puede que me ignoren Hablen de mi infancia De condones Pecados De historias Calles De vagos Algunos crímenes Excesos de trago Besos Y versos Recuerdo Bases y frases Me encargo En un amargo escenario Habla del barrio O habla de mí Si es necesario Habla del barrio O habla de mí Si es necesario Si es necesario No ¡Suscríbete!